Se acaba una etapa, la etapa más feliz, la más gloriosa y la más bonita de toda mi vida. Ha llegado el momento, es muy difícil decir adiós, pero sabía que iba a pasar un día y ese es el momento. Cuando llegué aquí en 2010 el club era totalmente diferente a lo que es ahora. Yo me acuerdo mucho cuando jugaba los primeros partidos en Calderón, que cogía con el autobús el túnel, el ambiente que había. Y era muy difícil, era muy difícil jugar, a mí me resultaba muy complicado al principio. La adaptación venía de una lesión, venía de cambiar de un club que luchaba por otros objetivos a de repente pasar a un club grande. Y poco a poco me fui adaptando. Me acuerdo que me hice muy amigo del padre Daniel, que nos ha dejado y hablábamos mucho de que teníamos que cambiar un poco el espíritu que teníamos, que teníamos que mejorar y volver a ser campeones. Entonces, mi primer año aquí en 2010 ha sido un año complicado a nivel de club, el principio del segundo año también, pero después ya sabía que era un grupo que tenía muchísima ambición, que estaban todos juntos y que tenían muchas ganas de ser campeones y hacer historia con esa camiseta. Yo creo que ha coincidido un grupo de hombres, de gente con ambición, de jugadores serios, con ganas de entrar para la historia de un club y un entrenador muy bueno, un entrenador que sabe lo que hace y que tiene muy, muy claras sus ideas. Ha coincidido esas dos cosas que es muy difícil que coincida y todo ha sido después natural y ha fluido muy bien. Y yo tuve la suerte y de ayudar al equipo en el momento más glorioso que tuvo todos estos años. El momento más feliz sin duda de mi carrera, de mi paso por el Atleti fue la final de Copa en el Bernabéu. Nunca volví a sentir lo que sentí ese día. Cuando el autobús venía, que estábamos en San Rafael y el autobús pasó la castellana y veía a toda la gente y llegábamos, no sé si eran 15 años sin ganar al Madrid y algo tenía que pasar aquella noche y fue mágica. Ahí se empezó a notar que ese equipo iba a ser historia, que estábamos destinados a algo grande. Realmente yo muchas veces estoy en la cama y recuerdo momentos corriendo en la banda cerca del banquillo, cerca de la gente, lo que me decían los aficionados cuando pasaba. Recuerdo perfectamente cómo diferente era el primer tiempo del segundo por la dimensión que tenía el estadio. Cómo colocarme mejor en el campo para sentirme mejor colocado tácticamente. Entonces son cosas que me vienen a la mente y no consigo olvidarme. Yo creo que cuando tendré 80, 90 años, pues seguiré recordando estos momentos en ese estadio. Y claro que es muy difícil vivir un cambio tan importante, pero cuando el cambio es para mejor, siempre es bienvenido. Entonces yo creo que el Calderón ha cumplido también una etapa y hoy estamos en un estadio que quizás esté entre los mejores estadios de toda Europa. También me acuerdo cuando empezaron a construir, porque cuando se empezó a construir, veíamos muy lejos debutar en ese estadio. Muy, muy lejos. Pues se hablaba, no, aquí no voy a debutar yo, aquí tal, no sé qué, y estaba aquí en el debut, ¿no? Yo creo que debutar en un estadio es también formar parte de la historia de un club. Yo siempre he sido de los que pienso que los mensajes a la afición los hay que dar en el campo, con buenos partidos, con buenos resultados, ¿no? Entonces yo siempre me cobré eso en toda mi carrera, de decir, yo tengo que ganar el grito de la afición jugando bien. Por eso han tardado 106 partidos en cantar mi nombre por primera vez. Pero lo conseguí, ¿no? Y lo conseguí en el Calderón y contra el Getafe en Copa. Y fue increíble, increíble ese momento, porque yo pensé que nunca llegaría, ¿no? Porque todo lo que habíamos pasado antes, a partir de ahí fue muy fácil jugar aquí, para mí. A partir de este día, como que me liberé, me solté un peso y dije, la gente está conmigo y se acabó, ¿no? Entonces, incluso después, cuando decidí irme al Chelsea y volver, nunca jamás sentí el reproche de nadie. Delante de mí, por lo menos, nadie nunca me dijo nada en cuatro años que en los siguientes cuatro años. Y, sin embargo, todo el contrario, ¿no? Siempre sentí muchísimo cariño de la gente y que la gente estaba muy agradecida. Que no quepa ninguna duda de que la afición es súper importante para nosotros, súper importante. Mientras jugamos y ellos animan, no solo una parte, sino cuando se anima todo el estadio, el equipo va solo. Entonces, que sigan con esa comunión con el equipo es muy importante. Tuve que tomar muchas decisiones en mi carrera, muchas muy difíciles, muy difíciles. Pero la mejor que he tomado, sin ninguna duda, fue la de venir a la Leti y la de volver a la Leti. Cuando me fui y decidí volver, perdí mucho, perdí mucho, pero sabía que iba a vivir los mejores años de mi vida. Sabía que tenía este tiempo para vivir otra vez todo lo que había vivido en los primeros cuatro años. Y fue donde mejor me encontré en el campo, donde mejor me sentí, donde llegamos a la final de la Champions de Milán, donde más suelto me sentí y donde mejor jugué al fútbol. Entonces, yo podría parar de jugar mañana y mi carrera está completa, por lo que viví aquí en el Atleti. Estoy realizado porque aquí, sin ninguna duda, fue el mayor acierto de mi vida, jugar en el Atleti. A mí me encantaría seguir ligado al club, de cierta forma. Mi sueño sería que mi hijo jugase aquí. Sería ya mi, vamos, él no va más. Y me encantaría seguir ligado, de cierta forma, con la cantera, con lo que sea, pero seguir aquí. Aquí creé unas raíces muy fuertes, muy importantes. Hice muchas amistades y tengo muchísimo cariño con la gente del club que trabaja aquí. Y por eso te digo, no me gustaría alejarme. Yo creo que cada minuto que vestí esa camiseta ha sido un regalo y ha sido lo mejor de mi vida. Y son más de 330 partidos y ojalá pudiera haber sido 800, pero no he llegado demasiado tarde. He llegado ya con 25, entonces, por ejemplo, le veo a Coque, que puede estar toda su carrera aquí y eso es maravilloso. Agradecer, claro, primero el esfuerzo del club por traerme del Deport cuando acababa de tener una lesión grave. Por tener mucha paciencia conmigo al principio, por apostar en mí, por creer que podría ser un gran futbolista, que podría ser una historia, podría ser historia en ese club. Han confiado en mí en todo momento. Yo sentí ese cariño y ese apoyo del club. Y yo, todos los amigos que hice aquí van a estar toda la vida, pero sin ninguna duda yo agradezco a todos y cada una de las personas que me han apoyado, aunque sea con un aplauso un día, porque estas personas me han ayudado a ser parte de Mejor Aleti de la Historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.